Buenos días, mi nombre es Luz Barizorro, vivo en la localidad de Ustaquem, barrio Verbenal, soy mujer cuidadora de hogar. Mi día a día inicia a las 5 de la mañana, saco a mi sobrineta de 6 años a la ruta, le doy el desayuno, tengo que levantar a mis dos chicos, para el desayuno se van a estudiar de la universidad uno, el otro trabaja, 8 y media levanto a mi papi, adulto mayor, su desayuno, algunos medicamentos que maneja, salimos con él a una caminata que tenemos que hacer por lo menos media hora, algunos ejercicios que le hago para mantenerse activo, organizo cocina, otra vez lo que se es, si es planchar, depende del día, planchar, lavar, tengo que reclamar los medicamentos, que si hay que hacer alguna terapia con mi padre Luz. ¿Cómo me siento como mujer cuidadora? Es algo gratificante, ha sido un cambio en mi vida porque yo siempre los había cuidado, pero también había trabajado, en este momento me dediqué de lleno a ellos, me satisface, aunque en algunos momentos me siento un poco agotada, ha sido un poco frustrante porque siempre había trabajado y había ejercido una carrera, en este momento no puedo aportar económicamente, eso en algunos momentos me hace sentir bastante triste, en este momento que estoy con él me ha ayudado bastante a crecer como hija y como madre.